Debo confesar que yo también tengo un amor inolvidable y un secreto inconfesable. Que en mi mente planeo conversaciones que nunca se van a llevar a cabo. Que odio pelearme por una estupidez con alguien que realmente me importa. Que detesto cuando me dicen, te extraño y no hacen nada para verme. Que a mí también se me paró el corazón con él, te puedo hacer una pregunta. Que yo también tuve un nudo en la garganta cuando me enteré de algo y tuve que fingir que todo estaba bien. Que yo también tuve un ataque de sinceridad y luego pensé, ¿para qué lo dije? Que odio irme temprano de un lugar y que después me digan, te perdiste lo mejor. Que me di cuenta que estoy esperando algo que nunca va a suceder. Que me encanta cuando una canción me hace recordar como si estuviera viviendo ese momento inolvidable nuevamente. Que prefiero estar loco y ser feliz que ser normal y amargado. Que me gusta oír las mentiras cuando sé toda la verdad. Que con música he bailado, he llorado, he reído, he recordado, he besado y he amado. Pero ante todo, debo confesar que lo volvería a hacer.